¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Vamos ahora con una última hora para acabar de informar lo que ha sucedido y lo que nos hemos dejado en el vídeo de esta mañana, que recordaros, podéis recuperar en cualquier momento aquí. Primero de todo, repasar un rumor que hay ahí con Koundé y Rafinha y compañía y hablar de cómo está el tema de la camiseta del Barça, entre otras muchas cosas. Venga, vamos al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos como siempre a la última hora aquí en Más que Pelotas, donde vamos a estar hablando, como siempre, repasando un poco la actualidad laburana que hay mucha. Mucha en el día de hoy, como te digo, hemos hecho ruedas de prensa, hemos estado haciendo como siempre la actividad normal que podéis recuperar en cualquier momento en el canal y además mañana juega el Barça, un partido trascendental contra el Athletic Club. Uno de los mejores equipos ahora mismo, más en forma de la Liga Española. Ya lo demostramos otro día contra el Atlético de Madrid. El Barça deberá hacerlo muy bien y sudar mucho para llevarse una buena noticia de un estadio que, como es Samamesh, que veremos cómo nos reciben. La última gente nos han recibido con una hostilidad que de verdad que yo no entiendo. De hecho, he escuchado al otro día en una tertulia, no recuerdo en cuál, que un compañero de allí, de Bilbao, decía No, es que nos cae, últimamente nos cae mejor ya el Madrid que el Barça. Bueno, así van las cosas como van. Dicho esto, hay que comentar porque ha habido una noticia que ha salido, no voy a decir en medio, por no que no quede mal esto, que ha salido en las últimas horas y es conforme a las salidas que pueda haber en el Barça. Se especula con que el Barça necesita vender, evidentemente, antes del 30 de junio, etcétera, etcétera y que el Barça tiene como medio decidido vender a Koundé y a Rafinha. Quiero hacer un matiz. Según la información que tenemos, y la hemos contado aquí muchas veces, pero creo que es necesario volver a repetirla, el Barça no sabe a quién va a vender ni tiene pensado a día de hoy quién va a salir, principalmente porque ningún futbolista quiere salir, ninguno, del Barça. Segundo, porque tienen contrato y tercero, porque si por el Barça fuese, no saldría nadie. Si por el Barça fuese, tendríamos la plantilla que tenemos, más cuatro o cinco retoques. El problema está en que si entramos en movidas económicas, problemas financieros que tenemos, pues es una evidencia que debemos pensar que habrán salidas para permitir que el club regule la situación financiera actual. Que no lo digo yo, que lo dice Tebas, que ya sabéis que repasa también la actualidad blauera. Dicho esto, ¿el Barça quiere vender a Koundé y a Rafinha? No. El Barça lo que sí tiene es una lista de preferencias. Deco, ¿no? Xavi también la tenía, si se hubiese quedado. O sea, tienen claro que hay preferencias. Y antes de vender a Araujo, pues prefieren vender a Koundé, obviamente. ¿Antes de Christensen prefieren vender a Koundé? No. Prefieren vender a Christensen, pero Christensen no tiene tanto mercado. Y así sucesivamente, llegando al caso inclusive de Rafinha. Xavi está encantado con Rafinha, en el club están encantados con Rafinha. Deco era su representante. ¿Qué más voy a decir? Entonces, ¿quiere vender el Barça a Rafinha? No. Pero en el llegado del momento en que en verano todas las operaciones que se tienen que hacer no se hayan podido hacer y tengas que especular o presentar una partida de ventas, pues mejor Rafinha, que repito, que Araujo, que yo qué sé, que Pedri, que Gaby. O sea, es una realidad. Hay prioridades y eso sí que existe. Son futbolistas que tienen un mercado, que tienen ofertas, que han tenido ofertas y que sobre todo, pues a lo mejor no son los, digamos, jugadores, yo qué sé, capitales de la plantilla. Como lo pueden ser Ter Stegen, lo que decimos, Frenkie, Araujo, Pedri, Gaby, ¿no? Creo que es distinto. Priorizar, ¿no? Oye, si hay que vender, prefiero vender a estos a decir que el Barça quiere vender a Cundella Rafinha. Creo que es mejor y que queda más aclarado así. Al menos espero que haya quedado bastante claro. Bueno, desde Alemania llegan noticias interesantes, ¿eh? Interesantes los medios alemanes últimamente entre Flick, Tuchel, el Bayern, ahora Kimmich. Sí, sí, Kimmich. En Alemania titulaban en algunos medios hoy que Kimmich se había convertido en un problema no solamente para Tuchel, sino también para el Bayern. Kimmich no quiere jugar de lateral. Ha tenido que jugar muchos partidos de lateral. No paran de meterlo en ese lateral. Ahora vuelve Kroos a Alemania donde Kimmich justamente juega donde Kroos. Dicen que Nagelsmann lo podría poner de lateral. Está un poco harto el alemán de esta situación. No está a gusto porque no es lateral y no quiere jugar ahí. Y en el Bayern no paran de señalarlo como uno de los grandes problemas del bajón del Bayern de este año. Aseguran que no ha cogido la rienda del equipo, que no está siendo el líder. Bueno, en fin, un montón de cosas. A él, a Sané y a Musiala también sobre todo, ¿no? Le están dando fuerte. Entonces, todo esto hace que en Alemania especulen con que a lo mejor sería buen momento dejar salir a Kimmich este año que quizá no se ha convertido en el futbolista que todos esperaban. No ese cerebro constructor, tal. Entiendo yo que parte culpa también tendrá el entrenador porque tú ves el Bayern de Múnich y son peores todos los jugadores. Es lo que decimos a veces aquí con el Barça, ¿no? O sea, no puede ser que la temporada pasada Kunde y Araujo fueran aviones y esta temporada de repente, ¿no? Pues tendrá que decir algo el entrenador ahí. Tendrá que ver algo Tuchel, ¿no? Bueno, digo yo que Alfonso Davies parece un cadete. Que Kimmich juegue de lateral, no le guste y parezca malo. Con Guardiola jugaba ahí, no le hacía nada mal. Bueno, la cuestión está en que Kimmich no quiere volver a jugar de lateral porque cree que devalúa su función y sobre todo su imagen como futbolista, su carrera. Y en Alemania aseguran que si no quiere jugar de lateral y como pues también puede presentarse un problema en la selección que dé un paso al lado. Ahí va a estar, ¿eh? Ahí va a estar. Yo creo que este verano... Yo lo llevo diciendo ya en bastantes vídeos. Creo que este verano vamos a hablar de Kimmich. Me da a mí la sensación... Se está poniendo todo como muy, ¿eh? Muy alineado. Primero el 1, luego el 2, luego el 3. Todos los pasitos se están dando para que en verano el Bayern diga, venga, en venta. Este, 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 ¿no? Que revolución. Ever, que le han puesto ahora ahí de un poco de director deportivo. No sé. Mi olfato me dice que hablaremos de Kimmich otra vez porque Kimmich está harto y el Bayern está harto de Kimmich. Por tanto, situación más que favorable para el Barça. Y hay que hablar ahora de Puma, de Nike, de esto de la camiseta, marca propia. Yo creo que hemos de tocar un poco con los pies en el suelo. Lo de la marca propia es muy complicado, pero es cierto que dentro del club se lo plantean, ¿eh? Hay un debate interno a día de hoy en el club sobre las consecuencias de dejar Nike, de firmar por Puma, y de estar un año de transición, hacer una marca propia y valorar otra vez ofertas. Hay debates. Porque dentro de la directiva hay voces que creen que seguir con Nike puede suponer un mal mensaje como marca porque pierdes pasta. Pierdes, me refiero, tienes ofertas de más dinero. O sea, das una imagen de marca débil, ¿no? También hay gente que aboga porque un año haciéndolo de la marca propia sería rentable hasta que entrase Puma. Y hay gente que dicen que si rompen el contrato el litigio va a ser terrible y que el juez apoyará a Nike porque es un contrato firmado y que nos meterán un puro impresionante. Entonces, Laporta no solo tiene que elegir al entrenador, que es una elección capital, para el futuro, sino que para mí esta va de la mano, ¿no? Para mí son las dos decisiones más importantes de los últimos años sin lugar a dudas del Barça. Laporta tiene en su mano las dos para mí, repito, decisiones más importantes de los últimos tiempos del Barça. Abogar por crear una marca propia, meterte en un berenjenal terrible y que te salga bien o que te salga mal. Romper a la su vez con Nike y tener que ir al litigio o aceptar que Nike te va a subir un poco el fijo y los variables sin más. O sea, mandar ese mensaje de cara a eso y rechazar a Puma. Con lo que eso conlleva, con lo que conlleva que a lo mejor te digan luego Puma. Pues ya no te queremos, chato. Está complicado, ¿eh? Está muy complicado, muy complicado. Veremos qué pasa. Laporta es abogado y hay un... gente preparada ahí dentro que está estudiando las posibilidades que tiene el Barça de romper contrato, de irse con Puma y tal. Pero la cosa está bastante cruda a día de hoy, ¿eh? Yo si tuviese que mojarme no sé qué diría. No sé qué diría. Creo que si tuviese obligado a punta de pistola diría que el Barça renovará con Nike. Me parece lo más sensato dentro de todo lo que es, ¿no? Perdemos dinero entre comillas, sí, pero te evitas un juicio que te pueden pegar una estaca brutal y te evitas el show este de crear una marca que es un cacao absoluto. No sé qué pensáis aquí abajo como siempre. Fuerte like al vídeo, suscribíos y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao. Chao.